Ya está listo el proyecto de reglamento que se podría usar en la Universidad Autónoma de Coahuila para prevenir adicciones, para combatir a los puchadores y apoyar a los estudiantes que tengan alguna adicción, informó el coordinador de la unidad Saltillo, quien dijo que esperan que lo apruebe el consejo universitario. El documento sobre las adicciones en la unidad Saltillo está prácticamente hecho, ahorita está en el proceso de checar la parte legal, que lo están checando los profesores de jurisprudencia, pero bueno, esperamos que se lleve a cabo para el próximo semestre, lo tengan todos los directores y más aún, se va a llevar a aprobación ante consejo universitario por unidad. Todos los artículos que ahí se mencionan están basados en prevención, en apoyar al estudiante a que siempre tengan iniciativa de seguir estudiando, tener un contacto con los padres de familia, para que juntos, la universidad, junto con los padres de familia y la sociedad, logremos que el muchacho ya no, digamos, incurra en las drogas, ¿no? Los estudiantes adictos podrían ser enviados a los centros de rehabilitación. La parte jurídica, que tiene que ver con las personas que encuentran en la universidad de alguna u otra manera vendiendo drogas o cualquier otra sustancia ilegal, bueno, pues también se va a atacar legalmente, ¿no? Y eso sí tiene que ver con la suspensión de la universidad. La intención de que nuestros alumnos acudan a esos centros, que tengan rehabilitación, pero más aún, que también nosotros podamos canalizarlos a través de algún servicio social. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.